Hola, soy Indira Castellón, pintora, y estoy muy contenta de participar en esta exposición de lo individual a lo colectivo. Y pues nada, estoy muy agradecida con la oportunidad de tener este acercamiento con todos los artistas, grandes artistas, con compartir la cosmogonía del pueblo wixárika y los artistas tapatíos, o sea, todas estas coincidencias y sincronicidades que tenemos entre todas las personas, de ahí de lo individual a lo colectivo, es lo que nos une y hace posible este lenguaje tan diverso y tan completo que se está mostrando en esta exposición. Mi nombre es Batacame Carrillo Rosales, vengo del pueblo San Andrés Coamiata, municipio de Mesquitique, Jalisco. Una experiencia muy padre, desde que me comentaron el proyecto, de lo que se iba a tratar, pues, estuve muy emocionado. Mi obra se llama Horizontes, y yo lo que traté de plasmar ahí es que nosotros emigramos mucho a otras partes, y a donde quiera que vayamos, a cualquier horizonte que tú estés, de alguna forma, en algún momento tienes que regresar, o sea que en donde tú estés hay representación de nuestra cultura y todo. Ya va a llegar un momento que tienes que retornar a tu pueblo y todo, y además es lo que traté de plasmar. Antes, tradicionalmente, bueno, ahora todavía se hace, todo derivó de unas ofrendas que nosotros entregamos a nuestras deidades, y a base de eso, pues, ya lo empezamos a hacer como más, más arte, pues, pero es algo muy tradicional, que nosotros entregamos a nuestras deidades en representación de, pues, para la familia y todo, para el bien de todos. Guadalajara, la ciudad.